Debes contemplar la muerte y la pérdida en el instante en que percibas cualquier momento de vida, o no habrás percibido la vida, sino que solo habrás conocido la mitad de ésta. Cada momento termina en el instante en que empieza. Si no comprendes esto, no comprenderás lo exquisito que hay en esto, y no llamarás común al momento. Cada interacción empieza para terminar en el instante en que comienza a empezar. Solo cuando hayas contemplado y comprendido profundamente esto, se abrirá ante ti el tesoro total de cada momento y de la vida en sí. La vida no puede darse a ti si no comprendes la muerte. Debes hacer algo más que comprenderla. Debes amarla incluso como amas la vida. Tu tiempo con cada persona se glorificará si piensas que fue tu último momento con esa persona. Tu experiencia de cada momento mejorará sin medida si piensas que fue ese último momento. Tu negativa a contemplar tu propia muerte conduce a tu negativa a contemplar tu propia vida. No la ves como es, pierdes el momento y todo lo que éste tiene para ti. Miras al pasarlo en lugar de ver a través de él. Cuando observas algo con detenimiento, ves a través de eso. Contemplar una cosa con detenimiento es ver a través de ella. Entonces, la ilusión deja de existir. Entonces, ves una cosa como lo que realmente es. Solo entonces puedes disfrutarla en verdad, esto es, darle alegría. Incluso puedes disfrutar la ilusión entonces, porque sabrás que es una ilusión y que es la mitad del disfrute. Es el hecho de que pienses que es real lo que te causa todo el dolor. Nada es doloroso si comprendes que no es real. Permite que repita esto. Nada es doloroso si comprendes que no es real. Es como una película, un drama, actuado en el escenario de tu mente. Estás creando la situación y a los personajes. Estás escribiendo las líneas. Nada es doloroso en el momento que comprendes que nada es real. Esto es tan cierto como la muerte y como la vida. Cuando comprendes que la muerte es también una ilusión, entonces podrás decir. Oh muerte, ¿dónde está tu desenlace? Puedes incluso disfrutar la muerte. Puedes incluso disfrutar la muerte de otra persona. Eso parece extraño. Parece una cosa extraña para decirla. Solo si no comprendes la muerte y la vida. La muerte nunca es un final, sino que siempre es un principio. Una muerte es una puerta que se abre, no una puerta que se cierra. Cuando comprendas que la vida es eterna, comprenderás que la muerte es tu ilusión que te mantiene muy preocupado y por lo tanto te ayuda a creer que eres tu cuerpo. Sin embargo, no eres tu cuerpo. Y por lo tanto, la destrucción de tu cuerpo no te preocupa. La muerte debería enseñarte lo que es real en la vida. La vida te enseña que lo que es inevitable no es la muerte, sino lo transitorio. Lo transitorio es la única verdad. Nada es permanente. Todo está cambiando en cada instante y en cada momento. No podría haber nada permanente porque incluso el concepto de permanencia depende de lo transitorio para tener algún significado. Por lo tanto, incluso la permanencia es transitoria. Observa esto con detenimiento. Contempla esta verdad. Compréndela y comprenderás a Dios. Estás en este mundo. No eres de él. Utiliza tu ilusión de la muerte. Permita que sea la llave que abra hacia más vida. Si ves la flor como si muriera, la verás con tristeza. No obstante, si ves la flor como parte de un árbol completo que está cambiando y que pronto dará frutos, verás la verdadera belleza de la flor. Cuando comprendas que el florecer y marchitar de la flor es una señal de que el árbol está listo para dar frutos, entonces comprenderás la vida. Observa esto con detenimiento y verás que la vida está en su propia metáfora. Recuerda siempre que no eres la flor, que ni siquiera eres el fruto. Eres el árbol y tus raíces son profundas, fijadas en mí. Soy la tierra de la cual brotaste y tus flores y frutos regresan a mí creando tierra más rica. Así la vida engendra vida y no puede conocer la muerte jamás. Jamás.